Entregamos el premio, el ser puesto de gopa de plata, la arena, se va a tiempo al gol. ¡Gracias! 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 Ahora sí, primer premio, el premio, el premio, la arena, se va a ir al gol. Entrega, se va a lo que está derecho, así que la arena se va a ir al primero. Ahora sí, pasamos a la entrega, el premio, la compañera de los tercer premios. ¡Gracias! 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 de una subcampeón de la Oceana, el Partido de los Ábales, entrega Gustavo Boracés, en la generación de la competencia. ¡Gracias! 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 Y tercer puerto, compañero, Raikún Juan Meyuri. Gracias a todos, 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 a todos. ¡Fuerte aplausos, chicos! ¡Fuerte aplausos, chicos! ¡Fuerte aplausos y vimos un campeón! ¡Dónde está la regla! ¡Fuerte aplausos y vimos un campeón! 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 Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos.